La española Carolina Marín se ha proclamado este domingo campeona del mundo de badminton al derrotar a la China Litio Suerui, número uno mundial, por 17 a 21, 21 a 17 y 21 a 18 en 78 minutos en la final individual femenina del torneo que se disputa en Copenhague. La jugadora onubense, número 10 del mundo y actual campeona de Europa, derrotó a la gran favorita, Litio Suerui, primera jugadora del ranking universal, campeona olímpica en Londres 2012 y que en 2013 fue subcampeona del mundo. Finalmente, la española de 21 años se llevó el oro con una gran remontada en un tercer set en el que supo manejar los nervios y jugó de forma impresionante los puntos decisivos. Marín, 13 años después, conseguía que una jugadora europea se metiese en la final, y se convierte en la tercera en lograr el título, tras las danesas Lenne Coppen, 1977, y Camilla Martín, 1999, un dato que pone de manifiesto el mérito de la andaluza en un deporte dominado por los asiáticos. Es, por tanto, la primera vez en la historia que un deportista español logra ganar el oro en una final del Mundial de Badminton. Es significativo que en España haya 6.800 licencias federativas de badminton por 100 millones en China. Carolina, actual campeona de Europa, se convierte, de este modo, en la primera española en ganar un Mundial de Badminton superando su actuación del año pasado en Cantón, China, donde llegó a los cuartos de final.